Bueno, mira, vamos a corregir las actividades que se pusieron hace dos semanas en realidad, con el paréntesis de la Semana Santa. Y no solo corregir las actividades, seguir haciendo hincapié en algunas observaciones que ya la mayoría vais pillando, pero algunos de vosotros no, ¿de acuerdo? Mira, este sería el Clardom desde el punto de vista de un alumno, ¿vale? Y esta es la actividad que vamos a corregir, ¿de acuerdo? A ver, lo que os sigo diciendo. Siempre acompaño un vídeo orientativo y la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la tarea y fijaos. A ver, esta es la tarea en un documento Google sobre el que vosotros podéis escribir, ¿vale? Aquí vosotros podéis escribir y lo que es aún más interesante, yo luego también puedo escribir sobre lo que vosotros habéis hecho y haceros comentarios y corregiros lo que tengáis mal. ¿De acuerdo? Entonces, no sé por qué, muchos de vosotros esto ahora vais y lo pasáis a PDF o hacéis una copia en otro formato que yo no puedo escribir. O a algunos incluso le hacen fotografía y me mandan las imágenes. Entonces, por favor, si es posible, trabaja directamente aquí, ¿de acuerdo? Ya lo hacéis cada vez más, pero bueno, en principio, si es posible. Si no, pues cada uno que lo haga como pueda, ¿vale? Mira, esta primera pregunta, quizás porque aquí no tenía ninguna indicación, ¿de acuerdo? No lo sé, pues hay muchos de vosotros que no lo ha respondido. Y esto se aclara perfectamente en el vídeo. ¿Por qué los vehículos, ya sean coches, ya sean motos, tienen distintas marchas y las bicicletas? Pues porque esa combinación de engranajes, poleas, engranajes con cadenas, te dan o fuerza o velocidad. ¿De acuerdo? Luego, nosotros cuando queremos, por ejemplo, arrancar un coche, que tenemos que vencer una inercia muy importante, ahí necesitamos que el motor nos dé fuerza. ¿De acuerdo? Tú ahí pones la marcha que se llama corta, la primera, que en el equivalente a una bicicleta sería el plato pequeño y el piñón grande. ¿Vale? En definitiva, ¿por qué los vehículos tienen distintas marchas? Porque unas me dan fuerza y otras me dan velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tendríais que haber escrito aquí, básicamente. Eso es lo que aparece en esta imagen. ¿Vale? Esto es un sistema reductor, tren de poleas o tren de mecanismo. Tiene tres etapas de reducción de velocidad. Entonces, la primera. Cada vez las poleas irían más lentas, pero cada vez me van a permitir levantar cargas mayores. ¿Vale? Lo siguiente. Cuando un coche arranca y metemos primera, ¿cuál de estas dos figuras ilustra mejor lo que pasa en la caja de cambio? Si tú quieres echar a andar un vehículo, tú necesitas fuerza. ¿Cuál de estas dos situaciones te da más fuerza? Pues mira, esto es un sistema multiplicador. Esto es un sistema reductor. Luego, el segundo. El segundo. Pero, ojo, siempre aunque no te lo pregunte, hay que poner las causas. El segundo. Porque es un sistema reductor. El primero es multiplicador. El primero me daría velocidad. Si tú pones para echar a andar una bici con el desarrollo, plato más grande, piñón pequeño, verás que los pedales están durísimos. ¿Vale? Seguimos con lo mismo en el segundo. Si quiero subir una montaña con mucha pendiente con la bici, pondré. Si quiero subir una montaña, necesito hacer poco esfuerzo. Luego pongo el plato pequeño, el piñón grande. Es decir, interesa un sistema reductor. ¿Vale? Luego, si quiero fuerza o hacer poco esfuerzo para mover esa bici, plato pequeño, piñón grande. Es decir, un sistema reductor, como este que veis aquí. Si quiero realizar un sprint, necesito velocidad. Entonces, ahí pondré el plato grande y el piñón pequeño. Es decir, interesa un sistema multiplicador. ¿Vale? Bien, este de aquí, la verdad es que casi todo el mundo lo ha hecho bien. Ahora, mirad, venimos aquí. Esta poleita, la que va acoplada al motor, tiene 3 milímetros. La segunda, es decir, la azulita o turquesa, 60 milímetros. Esta de aquí, 10 milímetros. Y esta, 6. ¿Vale? En teoría es como esta, pero bueno, por la perspectiva se ve más pequeña. ¿Se trata de un sistema reductor o multiplicador? A ver. Se sabe por los tamaños, pero ¿cuál creéis que era más desgrisa? ¿La 4 o la 1? Pues evidentemente la 1. Por el tamaño del diámetro de las poleas. ¿Vale? Luego se trata de un sistema reductor. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, ¿no? Por el tamaño de las poleas, cada vez la velocidad es menor. ¿Vale? ¿Qué nombre recibe este dispositivo? O me ponéis tren de mecanismo, o me ponéis tren de poleas. Cualquiera de las dos opciones, o una sola de ellas, es correcta. ¿Cuál es su principal utilidad? Volvemos a lo mismo. Podemos reducir velocidad y aumentar la fuerza. La fuerza que puede levantar, que puede soportar esa máquina. A ver, aquí es donde han estado casi todos los errores, aunque también hay muchos que lo habéis hecho. Calcular la relación de transmisión. Mirad. Primero se calcula la de la polea 1 respecto a la 2. Luego la 3 con la 4 y luego se multiplican. Se explicó perfectamente en la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, la primera relación de transmisión, I sub 1, sería igual. Siempre es el diámetro de la segunda, que es 60, dividido por el diámetro de la 1, que es 3. Eso quiere decir, 60, dividido por el diámetro de la 1, que es 20, salvo, por supuesto, mayor que la unidad, como en todos los sistemas reductores, que entre la primera y la segunda polea, entre esta y esta, ya la velocidad de la segunda es 20 veces menor. Cuando calculo la relación de transmisión, I sub 2 de la 3 con la 4, el diámetro de la 4 es 60, pero en este caso el diámetro de la 3 es 10. ¿Vale? Eso me da igual a 6. Eso quiere decir que la 4 va a 6 veces más lenta que la 3. Luego, ¿cuántas veces más lenta la 4 que la 1? Pues, fijaos, si yo multiplico, I sub 1 por I sub 2, pues me saldría 20 por 6 igual a 120. Es decir, la cuarta polea, la que mueve la máquina, va 120 veces más lenta que el motor. Ahora, aquí, este dato quiere decir que por cada 120 vueltas que da el motor, la polea 2, que va 20 veces más lenta, pues si tú divides 120 entre 20, te va a dar 6 vueltas, y el arrastrado, que es la 4, pues te va a dar una vuelta. Es decir, por cada 120 vueltas del motor, la 4 da 1, porque va 120 veces más lento. Es decir, el motor va más rápido, por eso es un sistema reductor de la velocidad. ¿Vale? Se trata de un sistema reductor. Sabiendo que el motor es de 600 revoluciones, es decir, el motor en un minuto da 600 vueltas, calcular la velocidad de las poleas 2 y 4. La 2 va a 20 veces más lento. Si tú divides 600 entre 20, pues te sale 30, 30 revoluciones por minuto la polea 2. Y la polea 4, que va 120 veces más lenta, pues te sale 5 revoluciones por minuto. Luego estamos pasando de un motor que hemos comprado de 600 revoluciones por minuto a una máquina que va a 5 revoluciones por minuto, 5 vueltas por minuto. ¿Vale? Bien, hasta aquí toda la tarea de la semana pasada. Mirad, importantísimo. Ya cada vez lo hacéis más, pero es súper importante que le deis a presentar la tarea. Porque si no, a mí, en las 4 clases, unos 120 alumnos, yo no sé los que la han hecho o no lo han hecho. Porque si no le dais aquí a presentar, a mí la tarea no me aparece como que esté presentada. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, eso para mí es súper importante. ¿De acuerdo? Bien, mirad. Actividades que tenemos hoy. Al principio, para acabar este tema, voy a poner hasta el viernes lo que sería un formulario y un cajot. Ojo, ambos solo se pueden hacer una vez. No hay prisa, hacerlo poquito a poco. Es otra vez sobre lo mismo. Tipos de mecanismo, relaciones de transmisión, sistemas reductores, sistemas multiplicadores. ¿Vale? Y nada, os preguntarán en las tareas. Clicáis en el enlace. ¿De acuerdo? Hacéis clic en el enlace y os va a aparecer este formulario. Os va a pedir el correo, que elijáis el curso. ¿Vale? Y bueno, empezarán con las preguntas. Nada, lo que he dicho. Sistemas reductores, sistemas multiplicadores. Relaciones de transmisión. Y bueno, la velocidad a la que van los distintos mecanismos. ¿De acuerdo? Cuando acabéis el caju, os va a decir la nota que habéis sacado y vais a poder revisarlo. Pero no vais a poder hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? Así que ir tranquilos. Y el caju, pues lo mismo. Sobre, bueno, ya sabéis lo que es el caju. Pero, lo mismo. Son solo 20 preguntas. Ambos ejercicios, formularios y caju. Van a poder estar hasta el viernes a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Y si todo va bien, pues ya la semana que viene empezaremos el tema nuevo que es de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Venga. Sí, había olvidado deciros. Por favor, leed bien las instrucciones de las tareas. O sea, ved el vídeo con tranquilidad y, bueno, prestando atención. Si nos ha quedado claro, lo volvéis a ver. Si no me enviáis las preguntas, ¿vale? Que muchos lo hacéis. Pero, por favor, importantísimo. Cuando acabéis, ya sea el caju, ya sea el formulario, insisto, dadle a finalizar tarea o presentar tarea para que a mí me llegue que lo habéis hecho. ¿De acuerdo? Bien.